¡Hey! ¿Qué tal, carnales y carnalas de Metal Insight Records y del canal de YouTube Metal Insight? Esta breve interrupción es para anunciarles la salida de estos dos trabajos del sello. Déjenme se los presumo. Este es Split Argentum con Flejias. Es México Argentum, Flejias de Italia. El disco se llama The Abode of Satan and the Forces of Evil. Es un Split CD con estas dos magníficas bandas. Salió en este formato DVD, bueno, en caja de DVD, pero es un CD de audio. Por otro lado, también estamos muy orgullosos de la adhesión al sello disquero Metal Insight Records de esta excelente banda de black metal llamada Sanguinem Demonus. Sanguinem Demonus de Irapuato, Guanajuato, de una ciudad que está haciendo o está exportando, no sé cómo decirlo, muchas bandas de buen calibre, tanto de death metal como de black metal. De metal extremo en general, ellos están proponiendo su versión de black metal a la forma tradicional, pero agregándole ciertos elementos que escapan al cliché. Una banda que de verdad merece tener la atención de todos ustedes, con voces limpias, incursión de voces limpias, muy de fondo, pero también muy predominantes. Voces profundas, voces limpias, como casi asemejando estos, un poco a estos cantos gregorianos. Solamente que los cantos gregorianos son en una masa de personas. Imaginen o quiten a... Acérquense a uno de esos monjes gregorianos y póngale un micrófono solo a él. Y es lo que hacen estos compas de Sanguinem. Les digo, muy orgullosos de presentarlos. Muy orgulloso que por nombre de Metal Insight pueda presentar a Sanguinem Demonus. Una excelente banda. Y este material se llama Serpent God, donde podrán encontrar, aparte de una sorpresa, un cover de Conde, del Conde Noruego, del cual pues no podemos ni siquiera mencionar su nombre, puesto que YouTube, Facebook nos sanciona. Y bueno, este cover de, ¿cómo le podemos llamar? De Parsum, para que no, para disfrazar el nombre. Y aparte, dos bonus tracks. Un excelente material por parte de Sanguinem Demonus. Y su primer trabajo con nosotros, con Metal Insight Records. Ahí están los dos. Para si quieren hacer su pedido, háganlo pronto a las oficinas de Metal Insight Records, aquí en The Black Boutique. O aquí mismo, aquí mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!